¿Qué es la propuesta y la forma de la propuesta? Abrió su cabeza y su corazón y nos brindó el espacio para poder trabajar con ellos. Con respecto a nuestra vinculación con el PDP, en lo particular yo soy una admiradora de las ideas de Elisandro de la Torre. Y en alguna oportunidad él dijo que los que saben hacia dónde se dirigen y van por el camino correcto, no marcharán solos por mucho tiempo. cuando me invitaron a participar pensé en esa frase de Lisandro de la Torre y creo que es lo que anima a este grupo nosotros creo que a lo largo de este tiempo en que pensamos a amar primero marchábamos solas por separado cada una en nuestra tarea en nuestra labor en instituciones en la docencia pero este grupo está empezando a marchar y esperamos que la comunidad de Sunchales nos acompañe y no nos deje solas la verdad que ponernos de acuerdo no nos fue una tarea dificultosa contra lo que todo el mundo piensa que muchas mujeres juntas no pueden llegar a unar una idea son bastante extensas las reuniones igual son extensas pero logramos el consenso que es lo más importante para que todos tengan una idea de estas 20 mujeres que nos juntamos en principio lo que más costó fue que alguien decidiera ir a la cabeza o sea, todas estábamos dispuestas a participar todas teníamos ganas de formar parte de este proyecto y era tan... digamos, el grupo estaba tan bien consolidado ya desde ese primer momento que todas decíamos bueno, estaría interesante que vaya a ella o que vaya a aquella o que vaya a la otra y por eso justamente por ahí lo que costó fue alguien que encabezara la lista pero lo que no faltaban era un montón de gente con ganas de trabajar no hace tanto tiempo que resolvimos participar de otra manera pero lo bueno es que todas las mujeres que nos juntamos estamos dispuestas incluso las que no están acá que no integran esta lista hay mujeres muy valiosas tan comprometidas como cualquiera de nosotras incluso algunas que han sido funcionarias públicas que están dispuestas a colaborar con el grupo así que como decía Vicky nos costó mucho armar la lista en cuanto a números quién es la primera quién es la sexta todas queríamos ser sexta porque acá el ego no estuvo nunca y bueno así que somos un grupo numeroso que todas nos vamos a ayudar hay hombres también en el grupo hombres que vienen de la política y que son muy valorables y bueno creo que vamos a poder hacer mucho con nuestra ciudad Conocemos más o menos la función del concejal nuestra opinión ahora era que es buena la acción pero tenemos ganas de diversificar las voces esa era la idea digamos por eso nos presentamos como una lista para ver si podemos incorporar otra gente que ayude que diversifique la función del consejo ¿no? Básicamente no creemos que actúe de mala manera estamos muy de acuerdo los concejales trabajan mucho pero es lo que queremos aportar otras ideas El hecho de no venir no provenir del ámbito político sino de otros ámbitos donde estamos en contacto permanente con la sociedad con adolescentes con gente con necesidades y demás puede aportar aire nuevo puede aportar realmente nuevas ideas que posiblemente ayuden a mejorar lo que ya existe y a cambiar realidades que es a lo que llama la participación La realidad que nos preocupa es un chale como tema fundamental es la realidad laboral nuestra gran preocupación es Sancor que le da vida a la ciudad y bueno muchos nos movemos en torno a ellos directa o indirectamente otra realidad que nos preocupa es que ciertos barrios están afectados por cuestiones hídricas barrio cooperativo barrio Sancor y creemos que eso sería dos puntos fundamentales para sentarnos a analizar bueno de hecho ya lo estamos pensando creemos que eso sería importantísimo llevarlo al consejo y consensuarlo con los demás obviamente la necesidad de tramitar de alguna manera la apertura de nuevos jardines de infantes de nuevas escuelas porque las escuelas están quedando chicas tenemos muchos adolescentes que tienen que viajar diariamente a Tacural y a Taliba para poder asistir al colegio secundario porque Sunchales no le está dando la respuesta que necesita de sus padres hay otros temas que también son importantes y que por ahí trascienden a lo que es Sunchales a ver el tema de inseguridad el tema de inflación pero son temas que aquejan a todo el país y uno tiene que tratar de ver desde Sunchales que podemos hacer con nuestras problemáticas puntuales y a Gracias.